Un hombre intentó cortar un árbol durante horas, pero no pudo acabar su trabajo. Entonces pasó un leñador y le dijo, ¿por qué no afilas el hacha primero? A lo que el hombre le respondió que no tenía tiempo para eso. Pues la mayoría de nosotros somos esa persona. El expresidente de Estados Unidos, Abraham Lincoln, dijo lo siguiente. Si me dieran cinco horas para cortar un árbol, me pasaría las primeras cuatro afilando el hacha. En este vídeo te voy a contar por qué todos los millonarios usan la regla de las cinco horas y por qué deberías usarla tú también. Así que quédate hasta el final del vídeo para no perdértelo. La mayoría de personas se queda estancada en su zona de confort en cuanto acaba sus estudios o su formación tradicional. En cambio, los millonarios están en constante aprendizaje de nuevas habilidades y conocimientos. Es exactamente esto lo que les hace llegar al éxito. La mayoría de gente se queja de su mala situación financiera, física o mental, pero se queda en su zona de confort y no dedica ni siquiera una hora para salir de ahí. La regla de las cinco horas es una filosofía de vida adoptada por personas exitosas que consideran que el aprendizaje continuo y la mejora constante son fundamentales para su éxito. Básicamente, establece que debes dedicar al menos una hora al día o cinco horas a la semana a actividades de aprendizaje o práctica. Estas actividades pueden abarcar una amplia gama de temas, desde adquirir nuevas habilidades técnicas hasta aprender sobre finanzas personales o explorar nuevos campos de conocimiento. La clave aquí es el compromiso constante con la mejora personal y profesional. A menudo, en la rutina diaria y las demandas laborales, es fácil descuidar el aprendizaje de nuevas habilidades y la mejora personal. Sin embargo, la regla de las cinco horas nos recuerda que invertir tiempo regularmente en nuestro desarrollo es una inversión a largo plazo en nosotros mismos. A medida que aprendemos y adquirimos nuevas habilidades, nos volvemos más competentes y eficientes en lo que hacemos. El conocimiento se acumula como el interés compuesto. Esta analogía nos dice que, al igual que el interés que ganas sobre tus ahorros se suma a tu principal y genera más intereses, el conocimiento que adquieres se acumula con el tiempo y se convierte en una fuerza impulsora muy poderosa. Imagina que cada hora que dedicas al aprendizaje es como una inversión en ti mismo. En el corto plazo, puede no parecer que estás obteniendo grandes beneficios, al igual que un pequeño interés en una cuenta bancaria. Sin embargo, con el tiempo, ese conocimiento adquirido se suma a tu base de habilidades y entendimiento, haciendo que te vuelvas más sabio y más productivo. Esto te abrirá puertas a nuevas oportunidades, te permitirá resolver problemas con mayor facilidad y contribuir a tu éxito general en la vida personal y profesional. Benjamin Franklin, uno de los padres fundadores de los Estados Unidos, fue un polímata renombrado, científico, inventor, escritor y filósofo. Su enfoque en el aprendizaje continuo se ha convertido en un ejemplo clásico de cómo una persona puede alcanzar el éxito a través de la dedicación constante al conocimiento. Franklin creía firmemente en el poder del autodidactismo y la mejora personal. Cada día, al despertar, dedicaba tiempo a leer y escribir. Esta rutina matutina se centraba en ampliar su conocimiento y reflexionar sobre diversos temas. Warren Buffett es ampliamente reconocido como uno de los inversores más exitosos de todos los tiempos. Atribuye gran parte de su éxito a su hábito de lectura constante. Buffett es conocido por pasar aproximadamente el 80% de su día leyendo. Lee una amplia variedad de materiales, desde informes financieros hasta libros sobre inversión y negocios. Esta devoción a la lectura le ha permitido comprender profundamente las empresas en las que invierte y tomar decisiones financieras informadas. Buffett ha mencionado que a lo largo de los años ha leído unas 600 páginas al día. Elon Musk es un empresario visionario conocido por fundar empresas como Tesla y SpaceX. Su enfoque en el aprendizaje es un testimonio de cómo la adquisición de conocimientos puede impulsar la innovación y el éxito empresarial. Musk no solo aprendió sobre cohetes y automóviles eléctricos, lo hizo leyendo libros y estudiando temas complejos por sí mismo. Cuando decidió fundar SpaceX, no había expertos disponibles para liderar la empresa, por lo que él mismo se convirtió en un experto en cohetes. Esta dedicación al aprendizaje profundo y continuo le permitió llevar a cabo proyectos aparentemente imposibles, como el lanzamiento y reutilización de cohetes y la visión de colonizar Marte. Bill Gates, cofundador de Microsoft y uno de los hombres más ricos del mundo, es un gran lector. Lee una gran cantidad de libros cada año y considera que el conocimiento es la clave del éxito. Dice él que lee más de 50 libros al año. Eso quiere decir que lee una media de 4 libros al mes. Su ejemplo muestra cómo la lectura constante enriquece tu mente y te abre nuevas oportunidades. Lo notable de esta regla es que no se trata de una práctica ocasional o temporal. No se trata solo de aprender algo nuevo durante un período limitado, sino de convertir el aprendizaje en un hábito constante que abarca toda la vida profesional. Las personas exitosas no dejan de aprender una vez que han alcanzado cierto nivel de éxito. En cambio, ven el aprendizaje como un proceso continuo que nunca termina. Ahora te contaré cómo puedes aplicar tú también la regla de las 5 horas en tu propia vida. Divide tu aprendizaje en tres categorías. Primero, habilidades básicas. Estas son las habilidades fundamentales que son aplicables en muchos aspectos de la vida. Ejemplos de habilidades básicas incluyen la comunicación efectiva, la gestión del tiempo, las finanzas personales y la nutrición. Mejorar estas habilidades tendrá un gran impacto en tu calidad de vida y éxito general. Segundo, conocimiento general. El mundo está en constante cambio y evolución, especialmente en áreas como la tecnología, la ciencia y la cultura. Mantenerse al día con las últimas novedades y tendencias es esencial. Esto puede incluir aprender sobre nuevas tecnologías, desarrollos en tu industria o conocer más sobre eventos actuales y cambios sociales. Este conocimiento te proporcionará una gran ventaja competitiva en el mundo actual. Tercero, mejora de habilidades profesionales. Independientemente de tu trabajo o profesión, siempre hay formas de mejorar tus habilidades y desempeño. Esto incluye aprender nuevas técnicas, utilizar herramientas más eficientes o desarrollar habilidades específicas relacionadas con tu campo. La mejora continua en tu trabajo te llevará a ser más efectivo y exitoso en tu carrera. La regla de las cinco horas se basa en tres etapas clave. Lectura. La primera etapa implica dedicar tiempo a la lectura. Puedes comenzar con un periodo de lectura diaria, que puede ser de 20 o 30 minutos si una hora parece mucho al principio. Si no tienes tiempo para leer físicamente, los audiolibros son una excelente alternativa. La lectura es la forma principal de adquirir conocimiento y exponerte a nuevas ideas. Pensamiento y reflexión. No se trata solo de leer, sino de asegurarte de que estás obteniendo lo mejor de lo que lees. Haz preguntas mientras lees y tómate el tiempo para reflexionar sobre lo que has aprendido. A menudo, la comprensión profunda se logra después de leer varias veces o reflexionar sobre un tema desde diferentes perspectivas. Experimentación. La última etapa implica poner en práctica lo que has aprendido. No basta con adquirir conocimiento, debes aplicarlo en la vida real. Experimentar te permite consolidar tus aprendizajes y ver cómo se traducen en resultados tangibles. Esta fase es esencial para convertir el conocimiento en acción y obtener beneficios prácticos. Ahora sí, te toca aplicarlo en tu día a día. Desarrolla una mentalidad millonaria. Dale like al vídeo y suscríbete para no perderte el próximo contenido que te ayudará a alcanzar tus objetivos. Hasta la próxima.